Doctora Brenda Valderrama, ella es la presidenta de la Asociación de Científicos del Estado de Morelos. Gusto saludarte, muy buen día. Muy buenos días, Teodoro. Pues mira, ciertamente existe una enorme expectativa sobre la vacuna, lo hemos hablado varias veces en este espacio, y la noticia esta semana de la suspensión de la aplicación de la prueba clínica fase 3 de la vacuna de AstraZeneca por la detección de un caso de un desorden neurológico en uno de los voluntarios vacunados, pues despertó una enorme conmoción. Esto es la razón por la cual se tienen que llevar a cabo las pruebas clínicas. Hay que recordar que el virus de SARS-CoV-2 que produce COVID-19 ha resultado tener una expresión muy compleja de la enfermedad. Y no debería sorprender que durante las pruebas clínicas se generen situaciones como esta. No va a ser la primera, va a haber más, y cada una de ellas debe ser atendida de manera muy puntual hasta poder determinar con toda precisión si el daño está vinculado o no a la aplicación de la vacuna. Por eso se tiene que hacer un trabajo muy fino, muy controlado, estadísticamente confiable. Por eso se vacunan miles de personas a las cuales se les tiene que dar seguimiento muy puntual. Y conforme pase el tiempo, el tema se va a complicar aún más. De momento, todas las personas que participan como voluntarios en los esfuerzos son personas sanas, son personas que no han sido vacunadas contra COVID, con otra vacuna, y son personas que posiblemente tampoco hayan tenido la enfermedad. Sin embargo, conforme pase el tiempo, el resto de las vacunas va a ser más difícil llevar a cabo las pruebas clínicas. Las personas pueden llegar inclusive a mentir diciendo que no han sido vacunadas con otra con tal de tener un refuerzo y eso complicaría la situación. También va a ser más difícil encontrar personas que no hayan sido infectadas y peor aún, personas que no tengan ya daños producidos por infecciones, aunque sean asintomáticas, de COVID-19. Sin embargo, es el único camino, no hay otro. Se tienen que hacer las pruebas, se tienen que hacer con grupos muy grandes, se tienen que hacer por largo tiempo. Y eso significa que no hay manera que la vacuna esté lista para este fin de año, como lo hemos venido diciendo. El escenario realista, más optimista, es para mediados del próximo año. Por eso nos preocupa mucho, Teodoro, la reapertura de las escuelas, la reapertura desordenada, y nos preocupa aquí en Cuernavaca la activación del periodo electoral. Si los partidos, si las autoridades no generan protocolos y acciones responsables y cuidadosas, puede ser un elemento que venga a trastocar el equilibrio que hemos alcanzado con respecto a la pandemia. Así que no se desesperen, no se desanimen. Esto es normal, esto es lógico, era lo esperado. Y lo más importante es que hay que seguirse cuidando. No hay ninguna razón por la cual no usen cubrebocas al salir de su casa. Es una irresponsabilidad para ustedes, para su familia y para los demás. A la higiene extrema, por favor, tómense la temperatura en la frente, no pasa nada. Pero si no se la toman en la frente y están enfermos, van a perder una gran oportunidad de saberlo a tiempo y cuidarse. Y finalmente, eviten espacios cerrados y concurridos. Por eso es muy importante que las autoridades reconsideren con todo cuidado la reapertura del periodo escolar. Pues esa sería mi participación de hoy todos. Muchas gracias, muchas gracias, estimada Brenda. Brenda.